Es el que va a permitir que el alcalde pueda estar conectado con todo, que la parte profesional que va al campo pueda tomar la información y se reciba en tiempo real. ¿Por qué? Porque es que antes ¿qué hacía? Yo era asistente técnico y iba con mi hojita y luego me llegaba y me sentaba aquí a digitar. No, aquí yo ya tengo mi celular y de una vez voy digitando toda la información, ya la estoy alimentando. Entonces la información se está absorbiendo toda y si ya estás tú digitando, está ella, estoy yo, pues ya la información empieza a ser cada día más robusta y voy a tener ya no solamente la información del café, sino de todos los cultivos. La mano de intermediarios que hay entre el productor y el consumidor son muy grandes. Pasan por manos con seis intermediarios. Entonces eso es algo que queremos nosotros, que como el alcalde tiene ya su sistema de información, él sabe exactamente qué productores van a sacar hoy cosecha. Entonces él puede llegar y llamar y decirle directamente a Corabastos pues mire, tengo mil toneladas de tomate de arco. Pueden mandar a una sola persona con el camión, pero ya se sabe que hay tantas producciones para cada quien. Gracias. 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 Gracias.